Debido al desacuerdo entre las bancadas del Congreso de la República, el Presupuesto General de la Nación no fue aprobado, quedando para el próximo año el vigente en 2017. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Finanzas Públicas, en conferencia de prensa, informó que se iniciará el análisis de los posibles ajustes para cumplir con las obligaciones con el techo del gasto de $77,622,573,371.88 millones de quetzales, el cual rigió este año y continuará vigente para el próximo, dijo Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro. Estrada agregó, se hizo todo el esfuerzo técnico y toda la planificación necesaria para la aprobación del presupuesto. Sin embargo, sin duda los acontecimientos políticos del último trimestre crearon desconfianza y confrontación. Esto afecta particularmente a la capacidad de fortalecer y expander más rápidamente el tema de seguridad y justicia, como estaba planteado en el presupuesto. Ampliar la cobertura de servicios de salud con un énfasis grande en el tema de primer nivel y también educación, ahí con un énfasis fuerte en los programas de asistencia, como alimentación escolar, valija didáctica, libros, etc. Y también nos afecta fuertemente la capacidad de ejecutar una política de gasto con una capacidad de reactivación económica más fuerte. Al respecto, el jefe de la bancada del Frente de Convergencia Nacional, FCN, Javier Hernández, coincidió al decir que al no aprobarse el presupuesto, quien perdió fue Guatemala. En tanto, agregó que ahora queda en manos del organismo ejecutivo el Plan B, el cual, conforme lo explicó Finanzas, será el reordenamiento de los gastos para el 2018. El análisis jurídico, según el Ministerio de Finanzas Públicas, consistirá en la discusión estratégica en gabinete sobre las prioridades para el próximo año. Asimismo, no se descarta la presentación de propuestas de ampliación del presupuesto para el 2018 ante el Congreso, ya que son varios los rubros que serán afectados y muchos los proyectos que serán pausados, especialmente los dirigidos al desarrollo integral del país, afirmó Estrada. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.